No sé nada de ti, ni donde viven ni si eres feliz Discúlpame si te interrumpo Por ser solo un niño intentando conquistarte Te mando muchos abrazos y besos, mi ángel Hola, espero no molestarte Mi alma me dice que no me calle y que te cante Dios camina conmigo y si me callo me hace hablar Me dice que lo logre y que no deje de soñar por ese caso Que estoy aquí presente para decirte algo Quiero que escuche la gente Conozco tu hermosa cara pero no escucho tu voz He visto tu cabello, tus ojitos, me falta tu amor Te doy las gracias por hacerme imaginante Mi corazón siente lo que no imaginaba antes Mi corazón florea con tus semillas de cariño Eres mi alegría, sabes cuanto te estimo La verdad sé que esto mancho, no debía hacerte esto Pero te doy la disculpa por si acaso te molesto Tratar de conquistarte para mi suena imposible Para ti soy un donado, en tu vida soy invisible Yo sé que en nuestras vidas eso nunca va a suceder Y yo sé que si te busco voy a perder No sé nada de ti y donde viven si eres feliz Discúlpame si te interrumpo por ser solo un niño Intentando conquistarte y te mando muchos abrazos y besos Mía, que nervioso por el miss Por el día en que te conozca No pienses que soy un tonto Si no tengo ni una palabra en la boca ¿Quisarías conocerme? Yo soy el freno Jube que se ve a querer Ser cantante con empeño Esa rola yo la hice para ti y nadie más Tú, solo tú, escúchala con actitud Para mi nueva admiradora Por favor no la rechaces Enséñale esto a todos y compañeros de clase Como eres tan hermosa tienes mucho estrés de ti Eres muy inteligente, valiente para vivir Yo sé que en nuestras vidas eso nunca va a suceder Y yo sé que si te busco voy a perder Yo sé que en nuestras vidas eso nunca va a suceder Y yo sé que si te busco voy a perder No sé nada de ti Ni dónde viven si eres feliz Discúlpame si te interrumpo Por ser solo un niño intentando conquistarte Te mando muchos abrazos y besos No sé nada de ti Ni dónde viven si eres feliz Discúlpame si te interrumpo Por ser solo un niño intentando conquistarte Te mando muchos abrazos y besos Mi ángel